Quería dedicarle un video especial a la revisión de Amazing Spider-Man porque quiero hacer el comparativo con otras ediciones de Televisa, de Smash y creo que hasta tengo de Editorial Beat para comparar la calidad del papel, las tintas, el color bueno, en fin, hacer un buen comparativo de si es mejor o no esta nueva etapa por parte de Panini Marvel Hey que tal, soy DecoTapia, este es mi canal de cómics y hoy vamos a hacer la revisión de nada más y nada menos que de Amazing Spider-Man número 1 de Panini Marvel que a ver, me encanta ver este sellito aquí de Panini, se ve muy coqueto creo que con Smash no tuvimos este tipo de detalles que estaban increíbles hay un pero, que obviamente lo entiendo, que es esto, comienza una nueva era lo entiendo porque obviamente Panini tiene que anunciar a todo mundo que aquí comienza una nueva etapa de la mano de su editorial, Panini, obviamente lo tienen que resaltar pero me hubiera gustado que lo pusieran tal vez en un cintillo por acá algo que no estuviera así muy, no sé, gráficamente, no me convence el verlo aquí tal vez si lo hubieran hecho con este estilo por acá habría encajado bien en el diseño de la portada pero solamente es mi opinión como coleccionista, diseñador y pues una persona que sabe que le gusta y que no le gusta estoy muy emocionado por esta nueva etapa porque de hecho como sabrán y lo he comentado en otros videos, estoy tratando de conseguir todas las grapas de todo lo que se ha publicado de Spider-Man en México obviamente novedades o novaro es imposible por los costos pero estoy haciendo un esfuerzo por conseguir el mayor número posible de números de Amazing Spider-Man y ya no le demos más vueltas a esto, están emocionados al igual que yo así es que vayamos a la revisión de ese lado y aquí comienza una nueva era y estoy muy emocionado vamos a abrirlo el suave aroma de un cómic recién abierto la portada es mate, muy genial me encanta perfecto y abrimos la historia esta viñeta emocionó a todo mundo qué es lo que pasó y oh sorpresa seis meses después nos saltamos y prácticamente ya estamos en el futuro de esta historia y tenemos que entender qué es lo que pasó para que todo el mundo comenzara a odiar a Peter Parker Spider-Man hay problemas con Mary Jane hay gente a la cual no le gusta el trabajo de John Romita Jr. y lo entiendo porque de repente nos regala este tipo de cosas pero narrativamente hablando sabe cómo contarnos una historia si no tuviéramos el texto entenderíamos cómo va la historia rápidamente aquí sí el texto acompaña al dibujo y no el dibujo acompaña al texto creo que eso hay que respetárselo a John Romita Jr. pasó mucho tiempo fuera de Marvel y oh sorpresa regresa a la casa de las ideas de la mano de Spider-Man creo que todo el mundo toda la gente que le gusta dibujar y le gustan los cómics desearía trabajar en Spider-Man y John Romita Jr. lo ha hecho por años y creo que por algo es que está ahí por su trabajo y a lo largo del tiempo pues ha cambiado también su estilo y cada vez se ve un poco más pulcro pero mantiene esa esencia de contarnos una historia con sus dibujos esta nueva etapa nos va a presentar qué es lo que pasó con Spider-Man qué es lo que pasó con Mary Jane porque de repente Mary Jane ya tiene hasta hijos tiene otra relación y tenemos que entender qué fue lo que pasó para llegar a este punto aquí termina Sepp Waltz John Romita Jr. tenemos aquí un preview de lo que nos espera esta portada está súper mega chula la debieron haber traído también y bueno esto es muy clásico en los cómics de Panini no solamente en México Colombia, Italia, España, Inglaterra presentarnos sus títulos que va a publicar y el siguiente número me gustó esta edición pero tenemos que compararla pues obviamente con la etapa anterior aquí empezaban los TPV de Spider-Man que estos TPV tenían calidad en el papel no era tan poroso si es delgado pero no era tan poroso como el anterior y si se dan cuenta esta no se pandea tanto a diferencia de los últimos de Smash este es de Beyond el volumen número uno pero chequen este papel los colores se ven se ven oscuros está opaco y al ser más delgado llega a ser esto el papel vean y vean se ve la diferencia bueno este es lo último que compré de Smash me faltan aquí los últimos tres de Beyond o dos creo si tengo uno de estos no recuerdo aquí tenemos la etapa que arrancó con los TPV y previo a esto tuvimos si no mal lo recuerdo esto que estaba firmado por Humberto Ramos y Edgar Delgado y aquí todavía teníamos buena calidad de papel tal vez no la mejor pero si tenía cierta calidad que mantenía el brillo de los colores no se veía opaco y también pues no se pandeaba tanto tú vas aquí previo a esto tenemos también aquí de Humberto Ramos Dan Slott Amazing Spider-Man número uno esto es después de que Spitter recupera su cuerpo en los eventos de Superior Spider-Man con los trazos con los trazos de Humberto Ramos muy chulo me encanta me encanta me fascina y sigue manteniendo una buena calidad hasta aquí este papel hasta aquí todo era felicidad con Smash Televisa previo a esto tenemos Superior Spider-Man esta portada me encanta me fascina de Ryan y aquí comienza la etapa del Superior Spider-Man que bueno fue un gran revulsivo a lo que fue Spider-Man creo que ha sido de lo mejor para mí de lo mejor que ha publicado este Marvel en los últimos años y cuando me refiero a los últimos años me refiero posiblemente a los últimos 10 15 años si hay otras cosas interesantes pero de Spider-Man esto es de lo más genial que hemos tenido este va aquí y miren la mole cuando la mole era diferente a la mole de ahora y previo a esto no es el número uno porque no lo he conseguido pero es el número seis de el asombroso hombre araña Spider-Man de los primeros años de Televisa y chequen chequen cómo los presentaban suscríbete al universo Marvel aquí el papel si era no sé si es por el tiempo pero se ve un poco viejito se ve oscuro a diferencia de los anteriores pero bueno creo que en cuanto a calidad de papel me gusta mucho esta esta edición de Panini también también me gustaron estas aquí empezó a complicarse la cosa con Smash y esa fue una de las grandes quejas que muchos lectores tuvieron pero bueno hasta aquí llega esta bonita y bella revisión también mostrándole un poquito de mi colección de algunos números número uno de Spider-Man aquí en México te recuerdo yo soy Deco Tapia no olvides suscribirte al canal porque empieza una nueva era que vale muchísimo la pena de la mano de Panini dime compraste esta edición la vas a coleccionar vas a comenzar a leer cómics de la mano de Panini comentalo en la caja de comentarios yo soy Deco Tapia nos vemos en el siguiente cómic gracias por ver este video aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho también no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos y claro regalarme un like yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic chau chau